¡Suscríbete al canal! Bueno, lo que sí me ha sorprendido, no de muy grata manera, por supuesto, como a muchos, es que en esta situación de emergencia que estamos viviendo en el país, en esta situación coyuntural muy complicada por el nuevo coronavirus, la Federación de Enfermeras del Perú anuncia un paro nacional de 48 horas. ¿Hay algún tipo de relación entre el gremio que usted dirige y el de estas, la Federación de Enfermeras? Nosotros somos el Colegio de Enfermeros del Perú, yo soy la decana nacional, representamos a casi 100.000 enfermeras a lo largo y ancho del país. La Federación no es del Perú, es la Federación del MinSA, un grupo de sindicatos del Ministerio de Salud agrupados en una federación. Tenemos otros sindicatos agrupados en otra federación, tenemos sindicatos agrupados en el CINES, por ejemplo, de Salud, de las Fuerzas Armadas. O sea, este es un grupo de sindicatos agrupados en el FEDEMISAP. Nosotros, yo quiero decirlo con claridad, nosotros las enfermeras estamos al servicio del pueblo, estamos al servicio del cuidado de la salud de la gente. Somos la primera fuerza numérica del sector salud en todas las instancias, tanto público como privado. Entonces, ¿cómo califica esta decisión de un paro en medio de estas situaciones? Es absolutamente irresponsable, yo desde ya llamo a la reflexión a todas las colegas que están involucradas en esta iniciativa, esto es irresponsable en un momento donde el país nos necesita. Tenemos una epidemia de dengue, tenemos casos de tuberculosis, mil muertos cada año, 30.000 casos cada año, tenemos anemia, no es momento de parar. Sí es momento de levantar las banderas de la exigencia de mayor presupuesto en salud, las banderas de la democratización en salud, las banderas del mérito. Escuché a la representante de salud que decía que tenía problemas con los directores que no gestionaban a pesar de tener el dinero. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque están incumpliendo la norma en el salud, en el MIS, en la sanidad de las Fuerzas Armadas, están incumpliendo el decreto supremo del 2016 que dice que todo director tiene que ganarse el puesto por concurso. No sacan a concurso, no cumplen la norma desde el 2016. Entonces, la dedocracia está mandando en el sistema sanitario. Esto es una oportunidad para poner orden. Ok, pero bueno, ellas o las integrantes de esta federación aducen problemas obviamente en la situación de las propias enfermeras. La brecha que hay, hay brechas en varios campos, ¿cierto? Así es. En el tema salarial y en otros. ¿Qué opina respecto a esta situación? ¿Están justamente diciendo la verdad? O sea, ¿hay estas situaciones negativas para ellas y justifican esto? Hemos sido las primeras como Colegio de Enfermeros del Perú en señalarle tanto al presidente Discarra, que nos recibió el año pasado en dos oportunidades, como a la ministra, en su momento, su lema, Tomás, y ahora a la ministra Inostrosa, hemos sido muy claras. Es decir, faltan 20.000 enfermeras para el primer nivel de atención solo en el Ministerio de Salud y Direcciones Regionales de Salud. En el Ministerio de Salud, la propia presidenta, la señora Moliné, le ha dicho que faltan 9.000 enfermeras. Nosotros con nuestros cálculos a nivel de hospitales, porque el primer nivel necesitamos 20.000 en Minsa, pero a nivel de hospitales necesitamos 15.000 enfermeras. O sea, estamos hablando de una brecha gigante en este momento y ¿quién carga sobre sus hombros esa brecha? La enfermera. Que en lugar de atender 8 pacientes atiende 30, atiende 40. Por eso la gente se enferma y se muere aún cuando sea en el hospital, porque la enfermera no logra ni ponerle la medicación a la hora, porque hay demasiadas personas a cargo de una sola enfermera. Hay que cerrar esa brecha y es legítimo y justo esa demanda. Pero bueno, hay que hacerla en el momento oportuno y yo creo que ahora que hay plata del MEF, contraten, contraten por favor. Estamos dispuestas y listas para trabajar. Bueno, ¿cuáles son los protocolos establecidos en el trabajo de las enfermeras para enfrentar el nuevo coronavirus? Nosotros somos la primera línea de respuesta. Mientras el médico diagnostica y prescribe, nosotros estamos las 24 horas, los 7 días a la semana. Somos las más expuestas a contagiarnos de la enfermedad. Entonces, ahí un protocolo que estamos exigiendo que se cumpla es la dotación de uniforme. Existe la norma por la cual nadie debería tener el uniforme en la calle. Todos los hospitales deberían proveerte tu uniforme cuando ingresas. Tú te sacas el uniforme en el servicio y lo entregas para que se lave allí y se desinfecte allí. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no te dan el uniforme, como no hay dónde cambiarse, como no te lavan el uniforme, tú vas, sales del hospital contaminada porque todo tu uniforme está contaminado, incluso tus zapatos, te subes al micro con ese uniforme contaminado o caminas y haces tu mercado, vas a subir con el uniforme contaminado. Y si la situación es así, ¿cómo van a hacer ustedes para actuar? Estamos exigiendo el cumplimiento de la norma. Y ahí que se la cumplan ese problema. Así es. Como colegio de enfermeros, nosotros estamos reiterando a las colegas, aún cuando es un sacrificio para las colegas, estamos reiterando que ellas se retiren el uniforme y puedan hacer lavado, pero diferenciándolo de la ropa de sus familias. Pero eso no corresponde. El coronavirus lo que nos está diciendo es que el sistema tiene que ser ordenado. El sistema tiene que cuidar al cuidador. ¿Y quién es el cuidador? Las enfermeras. Las técnicas de enfermería. Somos los cuidadores mayores. Entonces, por favor, que se cumpla la norma. No nos quieren visibilizar. Y ahí tienen razón todos los sindicatos, junto con el colegio. Nos han puesto de lado, nos han discriminado, nos han excluido históricamente. Pero somos los que cuidamos y los que sostenemos del sistema. Así que es hora de poner ese presupuesto al servicio de la gente. Le cuento un detalle. Hace poquito estuve reunida con varias jefas de departamento. Y me comentaban, por ejemplo, que aquí nomás, en el hospital, el Instituto de Salud del Niño en Breña, a 10 cuadras del ministerio, que le corresponde al ministerio vigilar, hay 45 colegas sin pagas dos meses. En plena pandemia, ¿cómo van a contratar más si las que tienen contratadas sin derechos laborales no están siendo pagadas? Pongan orden. Es momento de sincerar y de poner orden en el conjunto del sistema. Usted, que ha sido parte del Poder Ejecutivo, ¿cómo calificaría la respuesta justamente del gobierno ante esta situación que estamos viviendo? Bueno, yo creo que nos hemos atrasado un poco en la respuesta. Sin embargo, las decisiones que se han tomado... ¿En qué sentido se han atrasado? El cierre de fronteras. Yo creo que ya hay el control en fronteras, en realidad. Porque tanto a nivel de aeropuertos como a nivel de puertos y a nivel de terrapuertos debió existir un equipo de salud vigilando que la gente que provenía de las zonas donde la epidemia ya estaba instalada debería ser controlada al inicio. Acabo de estar, por ejemplo, en Tacna y la enfermera, en lugar de estar 24 horas, hay una enfermera por 8 horas. Y deberíamos tener todo un equipo de enfermeras muriendo a las 24 horas con un termómetro láser o infrarrojo para no tener que ponerle el termómetro de mercurio. ¿A el gobierno se le han escapado todos estos casos? Estos temas se han escapado y así ha entrado la epidemia, lo hemos podido ver. Entonces yo creo que no es tarde. Han tomado una decisión muy importante del presidente antes de ayer y la decisión que ha tomado hoy me parece mucho más firme. Esta decisión de se cierran las universidades, se cierran los eventos masivos y yo quiero agregar allí la responsabilidad del ciudadano. Es el ciudadano que tiene que decir, no es que estoy libre para irme a pasear. Claro, no son vacaciones. No son vacaciones. Ni es para hacer fiestas. Es momento de cuidado. Exactamente. El tema del aislamiento temporal por 14 días de aquellas personas que vienen de zonas de riesgo. Italia, España, Francia y la China. ¿Cómo es posible controlar esto? Yo creo que ahí tienen que armar todo un sistema de monitoreo. Porque se imagina... Ojo, que el propio presidente reconoció que no se iba a poder controlar a todos. O sea, es una situación muy, muy difícil. Es decir, apelar a la empatía y a la responsabilidad. Claro. Pero, sobre todo, yo creo que sí se tiene que armar un sistema de monitoreo. Aunque sea un monitoreo telefónico, saber dónde están, saber dónde están sus contactos, que la familia, porque tiene que ser el conjunto de personas que se comprometan a ese aislamiento y que asuman que por cariño al país, por responsabilidad con los que conviven, por responsabilidad con el que está cerca a ellos, ellos no pueden salir. Ellos no pueden exponer a otros al contagio. Lo más importante aquí es decirle a la gente, este virus no es altamente letal. De 100, 85 lo pasan de repente sin mayor sintomatología. 15 se sentirán un poquito mal. Y solamente 5 van a ser la enfermedad y están en riesgo. Pero, ¿quiénes son esos 5? Sobre todo nuestros abuelitos. Ahora... Y los que están enfermos, ¿no? Claro, los que tienen algún tipo de enfermedad, efectivamente. Ahora, ¿le parece bien que se haya designado al Premier como, diríamos, el vocero para todo este tema del plan de prevención del coronavirus? Claro, porque este es un tema interministerial. Tiene que reimplementarse la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, como se hizo al inicio del caso de la anemia, que logramos impulsar en la bajada de la anemia por la acción multisectorial. Acá tienen que intervenir, por ejemplo, los municipios. Porque, ¿de qué sirve que nosotros salgamos a enseñar el lavado de manos si no hay agua? Necesitamos poner pilones comunitarios de agua en las plazas, en los parques, en los mercados. Y eso le toca a la municipalidad con el Ministerio de Vivienda. ¿Cree usted que ha faltado liderazgo, sinceramente? Yo creo que lo que está faltando es rectoría del Ministerio de Salud. Necesitamos rectoría sobre las direzas, sobre las diris y articulación con vivienda, con gobiernos locales, con gobiernos regionales para enfrentar esto. No es tarde, hay que hacerlo, hay que sacar esto adelante y la sociedad civil no es disponible. O en todo caso, conversábamos, por ejemplo, con especialistas en salud. Hay ejemplos claros en el pasado sobre... A ver... El cólera, por ejemplo. Exactamente. Misiones especiales que se encargaron de dirigir todo ese proceso. En temas de salud y en otros. Costó también, y se tuvo un aprendizaje, ¿no? Claro, pero, como usted dice, ya hubo aprendizaje. Así es. El tema es que si aplicamos lo que hemos aprendido, ¿debería aquí haber una comisión, no sé si decirle de alto nivel, pero especial, que dirija todo este proceso? Por eso la comisión interministerial puede cubrir ese espacio. Siempre que lo hagan inmediatamente, puedan trabajar sus protocolos inmediatamente, a nivel, por ejemplo, de migraciones, de una vez, precisar bien cómo se va a hacer el control de fronteras. Yo creo que es muy importante tener acciones rápidas para ver cómo se controlan todos los protocolos de atención, tanto del aislamiento domiciliario como del aislamiento en los hospitales. Entonces, hay como diferentes niveles de acción que hay que tomar en este momento. Muy bien. Bueno, Liliana, le agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Ojalá que las enfermeras de esta federación recapaciten y no cumplan con su medida de fuerza, porque no este es el momento, de ninguna manera. Si me permite cerrar con estas palabras para toda la ciudadanía. Las enfermeras estamos para servir a la ciudadanía, somos la primera fuerza del sistema sanitario y nos ponemos a su disposición. Vamos a cumplir con nuestro deber, con el mayor honor y cariño al servicio del pueblo, pero no permitiremos que las enfermeras se vean expuestas a situaciones de salud sin poder estar cuidadas. Antes de...